Conternación y repudio ha generado entre la comunidad del puerto petrolero la muerte de Ana Viviana Villarreal Ruiz, de 14 años de edad, en hechos confusos que se presentaron la noche del martes en el barrio La Paz. Es así que las autoridades ofrecen una recompensa de hasta de 5 millones de pesos a quienes brinden información oportuna que permita dar con la captura a los responsables de este lamentable suceso. La Policía Nacional se encuentra adelantando las investigaciones correspondientes al hecho ocurrido donde hombres habrían llegado hasta una vivienda ubicada en el barrio La Paz, Comuna 3 de Barranca Bermeja, y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar. En los hechos resultó muerta por arma de juego la adolescente Ana Viviana Villarreal y resultaron heridos José Alonso Villarreal, de 21 años de edad, y Ana María Ruz Astorga, de 40 años. Según información, estarían fuera de peligro. La Alcaldía de Barranca Bermeja, junto con la Policía, ofrecen esa recompensa por información de la comunidad. Las personas se pueden comunicar a las líneas 320-305-3881 o a la 316-388-1904 y a la línea de emergencia 123 las 24 horas del día, donde las autoridades indicaron que se garantiza absoluta reserva. Gracias. 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 Gracias.